Micrófono, se oye todo, estaban hablando de las nalgas a la dura, lo oí aquí Ay caballero, pero ustedes tienen que tener cuidado que tienen los micrófonos abiertos, que bonita la dura Y esto fue en el mismo desfile que desfiló ella el otro día, el de Pink no sé qué La mujer del body, es la que del body, el que votaron de Puerto Rico, que dice que él era pandillero y lo sacaron cagando de Puerto Rico Ah mira tú, bueno por fíjate, me gusta, me gusta esta truza, mira Meidy, te hubieras puesto esto para el video ¡Epa! Ah este era el plano del que ustedes hablaban, como que está la dura de dura Ay Jacob por tu madre, mi vida, pero y eso, quincan, quincan, para allá, para acá, para aquí, para allá No, el de la celulite era Giovanni, no era la dura No, que es celulite, ahí no hay celulite, ahí no hay nada, esta mujer está entera, esta mujer es dura Oye, recién, bueno recién parida no, tiene un hijo, ha parido, y además se conserva así Además tiene todo lo que quiera para comer, tiene todas las condiciones para vivir Y se mantiene, ¿a esto? Pero, ah, pero este camión de carne Muy bien, muy bien, y Jacob está en Punta Cana con Risa Travel, que ya viene ya Creo que este fin de semana viene el risatonazo, y el número 37, si mal no recuerdo Es el número 37, el risatonazo número 37, así que, ya lo sabe, Jacob en Punta Cana La dura en la pasarela, Meidy tirándole a Seidy la niña Shakira recogiendo premios Lo más grande de la vida, así vamos a dejar este fin de semana Me voy, caballero, me voy